El malecón nos ha traído beneficios porque ha traído muchos turistas, las ventas, por ejemplo que tengo un negocio, ha sido muy bueno, entre comillas, lo que nos ha afectado, si nos ha afectado mucho, somos 20 casas que estamos en este lado del malecón y somos las más desamparadas, o sea, nos han dañado las obras del malecón y Puerta de Oro nos ha dañado las casas, las pozas, los techos y todavía hasta el momento ni el señor alcalde, ni los directivos, ni ninguno se ha manifestado con nosotros, o sea, nosotros hemos tenido mucho, mucho, mucho desastre acá, aparte de eso, la feria cuando vino, o sea, nos canalizó esto aquí para que pasaran las aguas cuando llovía, que se inundaron y mire cómo nos dejó todo esto, o sea, mire el monte, mire la arena, mire los huecos, aquí hay niños, hay bastantes niños, personas de tercera edad, madres, cabezas de hogar y no nos han tenido en cuenta absolutamente para nada, al contrario, nos han aislado, de todo, estas casas son muy viejas, muy viejas, en el momento de las maquinarias, de todo, las casas se han agretiado, las pozas, etcétera, porque nosotros no tenemos alcantarillas, no pozas, se han ido al suelo, los techos se han rodado, nosotros hemos querido manifestar, hemos querido hablar, hemos querido llamar a las autoridades competentes y al señor alcalde que nos mire, que a pesar de que el malecón es muy hermoso, nosotros somos los feos del malecón, puesto que mire el monte, mire cómo estamos, mire las casas hundidas, mire cómo estamos y las casas destruidas. Víctor nos ha colaborado muchísimo en la limpieza de esto, pero referente a otras autoridades y las que verdaderamente le pertenecen, no. Llegan personas desconocidas y no sabemos sus actitudes, entonces nosotros tenemos unas familias aquí, somos aproximadamente siete familias que estamos integrados aquí hace aproximadamente 50 años, entonces siempre necesitamos una protección. Esta protección sería a nivel visual, pero es importante, ¿por qué? Porque la parte montada nos está afectando tremendamente. Las autoridades nos tienen un poco abandonados, ¿verdad? Usted ve el barrio que le hacen obras, en cambio aquí prácticamente hasta los dueños de este lote no lo desmontan, simplemente nosotros tenemos que, con ayuda, como en esta ocasión de toda la gente, con ayuda de otras personas, los desmontamos y aquí se hacen unas ollas comunitarias y, en fin, hemos trabajado y hemos hecho una labor, pero a favor de nosotros mismos, ¿verdad? Este lote pertenece a la Sociedad Portuaria Michelmar. Lo que sucede con la Sociedad Portuaria Michelmar es que ellos lo utilizaban y lo mandaban a limpiar en algunas ocasiones, pero ellos prácticamente no están laborando, ¿verdad? Y este lote prácticamente ahora es vecino con el malecón, con Puerta de Oro, pero prácticamente está desmontado y ahora estamos nosotros procediendo a limpiarlo. Y las secretarías sí apuntan, toman apuntes, un lote que gracias a Dios hay unos jóvenes que lo han limpiado. Expongo esto, expongo formas de alcantarillado, una cantidad de cosas, de aspecto social. Ellos sí toman nota, ¿verdad? Pero en realidad no llevan a cabo los programas, lo que es alcantarillado, cosas, etc. Sí lo hacen a medias, ¿verdad? Porque les corresponde porque pagamos los impuestos. Pero al 100% no, no. Sobre todo aquí en este barrio se necesitan muchos programas sociales. Me gustaría que las autoridades distritales y ambientales estén presentes y estén pendientes siempre porque hay muchos niños. Y ustedes saben que esto se come cuando se llena de montes y de agua sucia, hay mucha contaminación, mosquitos, epidemias. Entonces es bueno, es bueno a favor de los niños más que todo y también de los adultos porque también los adultos nos enfermamos. Aquí tenemos ahora mismo el Centro de Convenciones Puertas de Oro que ha venido haciendo muchos eventos, eventos sociales y culturales en favor de ellos. Pero tienen que mirar al otro lado de la comunidad. Desde ayer estamos en esta campaña, acompañando aquí con los señores de la gente que nos trajeron unas personalidades aquí que han apoyado. Trayeron un personal para venir a limpiar, que quizás el distrito y los señores de acá no se habían dado cuenta y estos señores sí. Siempre ha habido el tema de la delincuencia, la drogadicción, falta de empleo, educación. Aquí verdaderamente que la comunidad falta un poquito más de seguridad también. Aquí hay muchos menores de 8, 10 años ya consumiendo drogas. Estamos aquí como líder social que tenemos aquí varios líderes buenos acá en la comunidad. Nosotros estamos trabajando en pro de eso. La limpieza del lote está muy agradecido con las personas que nos están apoyando, parte de acompañamiento de la Policía Nacional. Que esto es muy importante para los jóvenes por este ha sido un sector donde vienen a consumir drogas. Entonces es muy importante que nos estén apoyando algunas agentes importantes sociales que nos ayuden con esta problemática que tenemos aquí. Esta actividad está en el marco del plan Choque, Construyendo País. La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de 35 nodos, está en estos momentos adelantando la intervención a sectores en los cuales se encuentran desprotegidos. Esto con el fin de recuperar, pero no solamente la intervención de la policía, sino la articulación con la ciudadanía. Lo que queremos es mirar esos sitios que están sirviendo para generar inseguridad, para dar esa percepción. Y por el contrario, fortalecerlos con frentes de seguridad, articulando la ciudadanía. Y que podamos recuperar estos ambientes para nuestros jóvenes, para nuestras comunidades. En este sitio, la misma comunidad nos informa. Habían unos cambuches donde se ubicaban ciudadanos a tener el tema de consumo de estupefacientes. Se estaba presentando el tema de hurtos. Entonces, gracias a la información oportuna de la ciudadanía, logramos llegar a este espacio, articularnos con ellos. Y en estos momentos se está adelantando la jornada, con lo cual, primero que todo, se va a lograr ubicar este sitio saneado, ya de todos esos espacios que están siendo mal utilizados. E igualmente, tener esa comunicación directa, gracias al fortalecimiento de nuestras redes y del frente de seguridad, para que podamos tener una actuación inmediatamente. Y no se vuelvan a seguir presentando este tipo de hechos que venían generando inconvenientes para los habitantes de este sector. Es un trabajo social que venimos realizando con la policía del sector. Los señores que, pues, ellos saben más que todo las falencias de la comunidad. Y la idea es, pues, darle una alegría, sobre todo a estos niños que están acá, donde el monte, pues, tú sabes lo que trae el monte. Ahí hemos encontrado serpientes, hemos encontrado unos mosquitos. Entonces, eso también los enferma. Entonces, darle, pues, una alegría a ellos y cambiar ese entorno. La idea que tenemos ahí es, no solamente hacer el de quitar la maleza, sino después que quitemos la maleza, una nivelación del terreno, para luego nosotros ver la forma de buscar los recursos y regalarles una cancha de fútbol, donde también trabajan aquí diferentes escuelas, ¿no? Si tú le puedes regalar a ellos un granito de arena de lo que tú tienes en tu día a día, en tu vida, pues, yo creo que eso es reconfortante para ellos y para muestra un botón. Hoy es un día diferente para ellos. Y esperemos que el 7 de diciembre veamos nosotros aquí un buen desarrollo en el tema de un mejoramiento total de esta zona. No solamente en el tema, sino pintar las fachadas, darles a ellos un poquito más. Y eso yo sé que lo llena de alegría. Venimos en búsqueda de montar un comedor comunitario. Yo hago parte de la Fundación Semillas para el Desarrollo. Y nos encontramos con esta necesidad aquí de la población de Siape. Y, pues, había un foco de infecciones, mucho monte. Y vinimos, pues, a limpiar todo esto. La idea es sacar una cancha de fútbol aquí para la diversión de los niños y que no sea un foco de infección y drogadicción para los jóvenes. Somos un grupo de empresarios y de amigos que venimos apoyando la labor social aquí en las diferentes localidades de Barranquilla. Llevamos ya varios años en este tema y hemos vuelto ya al trabajo más integral. Tenemos el enfoque con el tema de los comedores, pero ya venimos haciendo trabajos con brigadas de salud. Estamos recogiendo juguetes, estamos recogiendo ropa. Y estamos colaborando aquí a la comunidad, trabajando en conjunto con ellos. Y ahora mismo nos estamos tomando aquí esta área para poder hacerla útil para ellos. ¡Suscríbete al canal!